Vamos a continuar por la reacción de este gran proyecto humano. Vamos a escucharla, a ver qué podemos interpretar. Yo soy oscuridad. Soy un ser oscuro que se complementa con los seres de luz. Soy un ser con actitud, con plenitud. He sido tocada por Dios, elegida para mantener un equilibrio en el mundo. En esta existencia, y a diferencia de lo que muchos creen, no soy un mal ser. No tengo energías negativas. Más bien, tengo energías claras y con un alto porcentaje de realidad cruda que abruja. Durante muchos años he sido perseguida, censurada, difamada. Se me ha intentado ocultar y destruirme bajo todo aspecto posible porque soy la cura de una sociedad intoxicada de optimismo, drogada con falsa fe, guiada por falsos profetas, por viles manipuladores que su fin es tenerlos esperanzados en que todo será bueno y mejor, pero desconectado de nuestros sentidos, de nuestras realidades y alejado de nuestra propia percepción e interpretación de lo que concebimos como realidad, como existencia. Mi presencia molesta e incomoda porque no hemos sido configurados para enfrentar la verdad, para cuestionar nuestras propias ideas y creencias. No estamos aptos para reconocer nuestros errores y corregirlos. O en el mejor de los casos, corregirlos, superarlos y evolucionar. Los seres de luz necesitan a los seres de oscuridad. Y nosotros, los seres de oscuridad, necesitamos a los seres de luz. Somos un complemento que forma un equilibrio en el mundo. ¿Cuál es la salida de este laberinto? ¿Cuál es la respuesta a este incógnita? ¿Acaso la solución está en liberarnos del ego y ya? ¿O eso es solo el comienzo del camino? Claramente no sé qué decirte, porque ni siquiera sé qué decirme a mí misma. Paso horas enteras debatiendo y discutiendo conmigo misma. Sé que la solución está en mí. Soy responsable de lo que aporto y hago, de conducir esto que denominaron mí. Ey, es que veo de reojos parece que el mundo no me quiere. Desde que siento lo que ofrece parece que mi vida interfiere. Espero que agarre mis manos, sienta mi paz y no te desespere. Es imposible que tú a mí no me supere. Quisiera irme sin que nadie se entere. No quiero que te altere ni llore. El tiempo me juega en contra y no sé cómo frenarlo. No quiero que me espere. Seguro que no llegue el camino, yo voy a cortarlo. Se borraron todos los placeres, ni lo amaneceré. Puedo disfrutarlo. Lo que quiero es que todo me libere. Me deje fluir porque no puedo aguantarlo. Mucho ente con supuestas respuestas o superficie. Lo analiza viéndolo de afuera. Palabra en el aire, discurso vacío y nadie se entera. Ellos saben lo que siento ahora, lo que soy ahora, pero no lo quiera. Perdí la paz y me está haciéndome atentado de falsa bandera. No me busque, estoy llorando escondido. Estoy alejado porque ya te he ido. Intento procesar todo esto y me encuentro confundido. Me encuentro consumido, me veo desabrido. No entiendo lo que me rodea. Quisiera mudarme de esta realidad y sobrevivir dormido. Ya no cuento con energía. Nada al final es lo que parecía. Callaron la fiera que en mi rugía. El conocimiento me lo retrigía. Estoy peme ya esta sensación. Aunque sea mediante una cirugía. No hay nada malo, solo te bajón. A la muerte no le hago apología. No le hago apología. Solo el abrazo que he querido sentirla. No me fío de la atrología. Sostiene mis manos desde una isla. Yo ya dejé de existir. Uno más del suelo, una doquín. Escapando de esta realidad simulada, cubierta en el jardín. No meeme. No meeme crank. Mua más del suelo. Lo remarcció. No meeme. No meeme. No meeme. No meeme. No meeme. Tienes bien. No meeme. No meeme. Me gustó la intro del mensaje donde se inicia la voz de una mujer. Me conecté con ese mensaje, me dejó pensando, me dejó reflexionando. Pude interpretar mientras estaba escuchando el mensaje. Me parece que también está bueno donde se arranca hablando, se arranca simplemente contando algo. Me sorprendió, pensé que también iba a arrancar como las otras dos canciones anteriores y la verdad que me gustó. Y también me gustó esta parte cuando se arranca a cantar como manteniendo una base sobre lo que se está diciendo. Me puse triste porque interpreté en un momento en que se sentía muy mal, que se sentía en un estado en el que ya no quiere existir de alguna forma o de ahogo, de angustia. Me pasó eso, me pasó que me siento así como un poco triste. Pero bueno, creo que es parte cuando escuchas una canción que llega al corazón realmente cuando volvemos a lo mismo, cuando te conectas con la letra. Así que también me parece súper interesante las dos cosas, el mensaje de la intro y que se haya mantenido sobre lo que se está contando. Y eso también permite que la persona que nos escuche llegue a conectar con lo que se está diciendo. Así que también me gustó. Vamos en el próximo que vamos a reaccionar a la canción número 4.